Muy buenos días y gracias a todos ustedes por esperar, como siempre, su acostumbrado espacio, su segmento ONG en la revista. Agradeciendo de antemano a todas las fundaciones que nos siguen en las redes sociales, en Twitter e Instagram, también las fundaciones que se están sumando y se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Además, también les reiteramos que las demás organizaciones que no lo han hecho, pues que lo hagan. También que nos escriban al correo electrónico ONG en la revista Tele15, arroba gmail.com. ¿Para qué? Para que usted promueva el trabajo que está haciendo y así las personas que le siguen en sus redes sociales puedan saber de antemano qué tipo de trabajo y de proyectos usted como directivo de una CFL está realizando. Es importante que todas las personas que apoyen o no sepan que hay organizaciones que están tocando vidas y cambiando vidas. Recuerden, el correo electrónico es ONG en la revista Tele15, arroba gmail.com. Y como cada jueves nosotros pues mencionamos a esas organizaciones que semana tras semana nos siguen en nuestras redes sociales, en esta ocasión queremos mencionar y agradecer a la Fundación Infancia y Familia de Villas Agrícolas, la Fundación Manos Anaranjadas de mi amiga Reisy, también está la Fundación Ecuación y la Fundación Porvenir. Así que muchísimas gracias a esas organizaciones. A las demás pues imítenla. Y en otro orden, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos desde 1962, gente que cuida cada paso de tu vida. Y si usted tiene algún problema oftalmológico, algún problema visual, usted tiene un lugar donde lo va a resolver. Allí usted va a encontrar todo tipo de lentes y además la calidad con la que le van a recibir de verdad que hace la diferencia frente a otros establecimientos. Y estamos hablando del Centro Óptico Americano, ubicado en la calle José Martí, esquina Caracas. Esto es frente al Parque Enriquillo, aquí muy cerquita. Esto es en el Distrito Nacional, Centro Óptico Americano. Y este espacio hoy en la revista junto con la Asociación de Ayuda a las Familias. Estuvimos pues la semana pasada y está organizando junto con el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Política y Legislación Tributaria que dirige la señora Ruth. Llevamos a cabo dos talleres sobre el proceso que deben de llevar las ASFL para solicitar una solicitud de exoneración de ITEV y si no para saber y conocer si no está habilitado en el Ministerio de Hacienda, qué debe de hacer para habilitarse. Así que yo quiero felicitar a la gente de San Pedro, que fue el primer taller que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de San Pedro, a Carla y también a Ivón, bueno que hoy la tenemos aquí también porque vamos a hablar de la fundación que ella dirige, Ivón Fernández y la fundación Lucas Fernández. Ayer nosotros estuvimos compartiendo el taller en Santo Domingo Este y de verdad que yo quedé muy satisfecha, muy contenta por las intervenciones, más que un taller no fue un taller, realmente fue un conversatorio porque allí surgieron preguntas, surgieron dudas y de eso se trata, de que las organizaciones sociales conozcan, aprendan, aprendan, se eduquen, sepan cómo hacer cada proceso y que nosotros podamos fortalecer el sistema de las ASFL. Así que yo quiero felicitar, como dije anteriormente, tanto a Ivón Fernández y también a Carla, dos dirigentes, una en San Pedro y otra en Santo Domingo Este, así que muchas felicidades. En otro orden, nosotros también estuvimos participando de una conferencia sobre logros y desafíos de la Ley 12205, recuerden, la Ley 12205 es la ley que nos rige a todas las organizaciones sociales, a todas las ASFL. Pues allí tuvimos una participación y quiero agradecer a Addis Tenkin, es la directora ejecutiva de Alianza ONG, por tomarnos en cuenta, además de que también ostentamos, gracias a Dios, la segunda vicepresidencia del Consejo del Centro Nacional de Fomento de las Organizaciones Sin Fines de Lucro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Allí estuvimos compartiendo espacio con doña Celeste, quien es la directora de este centro. Así que muchísimas felicidades a Addis porque Alianza ONG es una entidad que también se ha caracterizado porque está impulsando el fortalecimiento de todas las ASFL, pero no solamente de las ASFL, sino también de las instituciones públicas y privadas. Así que muchísimas felicidades. Por otra parte, les recuerdo que la Asociación de Ayuda a las Familias y su Escuela de Hostelería y Turismo en la zona colonial tienen abierto todavía las inscripciones para los cursos en arte culinario. Usted joven, adulto, adolescente, a partir de los 17 años que quiera capacitarse, puede hacerlo. Los cursos son totalmente gratis y contamos con el apoyo del Infotep. Es decir, que los cursos tienen calidad porque el Infotep se ha caracterizado por eso. Además, este proyecto también cuenta con el apoyo de Fundación Familias Unidas de España y la Fundación Barceló también de España. La Escuela de Hostelería y Turismo está ubicada en la calle Francisco 0, número 2, esquina Duarte, con el teléfono 809-689-3191. 809-689-3191. Inscríbase y participe, que es totalmente gratis. En otro orden, el programa Ver Bien para Aprender inició sus actividades con éxito en la Escuela Luisa Osema Pellerano de la provincia San José de Ocoa. En el acto se dieron citas diferentes personalidades y autoridades de la provincia donde el presidente de la Fundación, el señor Ramiro García, señaló que para el 2020 no quedará un niño en edad escolar sin haber sido beneficiado con el programa visual. Del mismo modo, los presentes agradecieron al doctor García por el desarrollo de tan importante programa en el servicio a los estudiantes en la zona fronteriza. Bueno, si para el 2020 se espera que todos los niños en edad escolar resuelvan su problema visual, significa que el proyecto se va a extender a otras provincias de República Dominicana. Bueno, auguramos todos los éxitos del mundo habidos y por haber en este programa tan importante para todos los niños de República Dominicana. Y nosotros vamos a pasar ya, como dije en el principio, con mi amiga Ivonne Fernández, de la Fundación Lucas Fernández, quien fue esa promotora o esa que impulsó ayer que tantas organizaciones participaran de este taller. Pero antes, Ivonne, yo quiero presentarle a todas las personas que nos ven un video de uno de los proyectos que ustedes están impulsando y es importante que las personas conozcan y así también otras organizaciones aprendan de ustedes. Adelante, vamos a verlo. Siempre volvemos a los lugares que amamos y fuimos felices. En nuestra responsabilidad social, hemos emprendido una serie de iniciativas en procura del desarrollo integral del individuo. Pero este desarrollo per se no se puede lograr sin comida segura, educación de calidad, salud para todos y todas, un techo digno para una vida digna. Es por ello que la Fundación Lucas Fernández Incorporada usa este medio para promover el apadrinamiento de familias de la región sur, específicamente en los municipios Cabral y Polo, provincia de Barahona. Pongamos zapatos a un pie descarzo, demos color al gris de la madera, pongamos perfume al olor de la leña quemada. Pero más aún, démosle a estas familias las herramientas necesarias para que puedan seguir susistiendo con dignidad. Únete a esta noble causa. Aporta 100 pesos, un trozo de madera, una silla plástica, ayuda, que ayudar se puede. Esta será nuestra casa de acogida. Gracias, cariño. Como dije en el principio, gracias por aceptar nuestra invitación, ya que nos estuvimos viendo ayer en el taller con el Ministerio de Hacienda y estuvimos viendo ahí una iniciativa de ustedes y sería bueno que nos amplíe todo el trabajo que están haciendo ustedes, no solamente en el municipio, sino también de donde eres oriunda. Sí, estamos extendiendo un programa de reparación de vivienda hasta los municipios de Polo y Cabral Barahona. Tú sabes que hemos identificado allí personas en extrema pobreza que no cuentan con los servicios sanitarios adecuados. Además de eso, familias que están fuera de las aulas viviendo en forma deplorable. Entonces, como ustedes vieron en las imágenes, hemos hecho un levantamiento de unas 80 viviendas, pero comenzamos con 20 para darle inicio al proyecto de reparación de las mismas. ¿Y cómo ustedes lo están organizando? ¿Qué tienen que hacer las familias? ¿Se tienen que involucrar por lo menos con la mano de hora? ¿Qué participación va a tener estas familias que se van a beneficiar de un techo de calidad? Sí, las familias simplemente tienen que ser veedoras del proceso de reparación y colaborar con las personas de la fundación. Hemos logrado consensual voluntades en los pueblos, personas de los síndicos, los regidores, maestros, se han integrado a esta labor. La Fundación Lucas Fernández, ¿desde qué tiempo ustedes están trabajando y qué otros tipos de talleres, programas o proyectos ustedes han realizado desde su fundación a la fecha? Sí, de manera inicial comenzamos con niños, trabajando en la primera infancia en un centro de estimulación temprana ubicado en el sector en vivienda, específicamente por los invasores, en una comunidad un poquito complicada, pero ahí comenzamos. Comenzamos con 42 niños, hoy tenemos 102 niños que reciben, hemos crecido bastante, la necesidad ha hecho que nos expandamos, entonces ya nos mudamos de local, tenemos un local más amplio y comenzamos en el 2001 con niños, educación inicial de calidad. ¿Ustedes reciben el apoyo del INAIPI en ese proyecto? No, no recibimos apoyo del INAIPI. Yo lo pregunto, como el INAIPI está trabajando con estimulación temprana y ustedes están trabajando con estimulación, pero ustedes iniciaron primero que el INAIPI. Sí, iniciamos en un llamado que hizo nuestro señor presidente en el 2013, ahí formalmente tocamos las puertas del INAIPI, pero no hemos tenido esa oportunidad de poder entrar al programa. Ok, bueno, pues nosotros esperamos que junto con el INAIPI puedan concatenar, alinear este proyecto. El proyecto de vivienda, ¿con quiénes ustedes están contando para poder construir esas casas? Bueno, estamos uniendo voluntades. Primero contamos con los miembros de la fundación y estamos también con el respaldo del INVI, del Instituto Nacional de la Vivienda, que ya no aprobó 20, entonces estamos en la fase de evaluación, de hacer un sondeo de necesidades, entonces ya cuando completemos esas informaciones, entonces las remitimos al INVI, que él va a darle curso al proceso. Ayer nosotros estuvimos viendo, Ivonne, la participación de, bueno, creo que más de 40 instituciones, ¿no? Sí. Nos acompañaron en el taller. ¿Cómo tú estás viendo el fortalecimiento de las organizaciones sociales allá en Santo Domingo Este, que ahí es que ustedes tienen la oficina? Sí. Bueno, unas 56 organizaciones se hicieron presentes en ese taller lleno de emociones, un taller muy bonito. Está además resaltar que Santo Domingo Este tiene muchas organizaciones con necesidades de formarse y estamos trabajando en ese sentido, siguiendo también la línea de Amalfi, de la licenciada Celeste Silie, que dice que hay que empoderarse del conocimiento. Entonces en esa línea de acción estamos trabajando, formando y dándole asesoría a las ONG de Santo Domingo Este para que estas sean unas organizaciones que exhiban conocimiento. No, y también que sabe que muchas organizaciones están desacreditadas y quizás las personas que están haciendo el trabajo pueden ser también señaladas como si no lo estuvieran haciendo porque si son más los malos, entonces los buenos, los que ejecutan, los que hacen, como que el trabajo no se percibe. Y de eso se trata, de que las ASFL aprendan, conozcan y que sobre todo trabajemos el tema de la transparencia. Exacto. Entonces, ayer en el taller surgieron muchas dudas, especialmente con el tema de los carnés que entregaba Hacienda, que ya no se hace. Que ya no se hace. Y todas esas dudas fueron respondidas. Aparte de eso, ¿qué otra formación o cómo ustedes están impulsando para que estas organizaciones sociales se involucren y apoyen los trabajos que desde la Fundación Lucas Fernández viene realizando? Sí, estamos dándole un espaldarazo a las ONG, a las ASFL. Primero, basado en la línea que ha trazado Fomento, que es una línea ética para las organizaciones. Estamos dirigiéndonos por esa línea. Las organizaciones tienen que empoderarse, ser ética, moral. Entonces, así lo requiere Fomento. En ese sentido, estamos dándole apoyo, evaluando si tienen alguna situación legal, alguna falta, por falta de conocimiento, si les requieren de algún apoyo en otro aspecto. Entonces, estamos dándole un apoyo total a todas las organizaciones del municipio. Bueno, pues yo me alegro bastante. Estamos en la misma línea de trabajo. De verdad que yo me sentí más que contenta con el recibimiento, el recibimiento que nosotros tuvimos ahí. Yo sé que también la gente del Ministerio de Hacienda lo mismo, porque es como siempre he dicho, no es que nosotros veamos desde la sociedad civil un enemigo en el Estado, sino que busquemos y tratemos un aliado y hagamos sinergia para que las personas que se tienen realmente que beneficiar lo hagan y lo hagan bien. Muchísimas gracias, Ivonne, por acompañarnos y darnos estas informaciones, especialmente de este proyecto que yo sé que todos van a esperar allá en la comunidad de Cabral. Van a querer tener una vivienda digna. Así que a ustedes de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde, su cita es con nosotros el próximo jueves aquí en su segmento ONG en la revista por Digital Kenzie. Ayudar nos hace servir adelante. Hasta la próxima y Dios le bendiga. ¡Gracias!